Dígame por favor quién es usted, el rey de un planeta pequeñito, y dime niño tu nombre cuál es. A mí me llaman principios, y quién dijo que el rey fuera usted, lo dice mi amigo de mi destino, si usted es igual que yo, por qué llevo su misión, amigo mío esto es así desde al principio. ¿Y cuál es tu trabajo? Represento a la nación, pues no lo entiendo, solo tienes que asumirlo, y cuénteme dónde reside usted. En un palacio vivo rodeado de lujo, pero si quien no tiene que comer, siempre lo hace, así es sentido, si hace algún mal que le puede pasar. Aquí ante la justicia soy inviolable, y tiene hijo, mi principito, que será el rey cuando yo muera. Yo no quería ser un rey como el que hizo, ni vestir de oro y de admisión, así que no me llames principios, y aménme mejor de ti. ¡Aplausos!